Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. Y que el régimen está tratando de apagar de cualquier manera. Pero bueno, tengo a mis analistas con tres puntos de vista diferentes para conocer cómo lo están viendo ellos, qué hace falta, cómo el mundo lo está viendo. Michael Lima Cuadra, historiador, mejor dicho, tienes cara de profesor, Michael, por eso es que tienes cara de profesor de historia. Defensor de los derechos humanos, tengo el estratega político Esteban Gervasi de Venezuela y tengo al periodista argentino, mi colega Oscar Poseente de Semanario Argentino. Bueno, vamos a empezar contigo, Michael. Fueron espontáneas, son espontáneas, siguen siendo espontáneas estas manifestaciones. ¿Qué está pasando actualmente dentro de Cuba? Bueno, actualmente se ha desatado una ola represiva. La respuesta de la dictadura de Cuba ha sido motivar actos de repudio en diferentes centros laborales, ha militarizado diferentes zonas de Cuba. Por ejemplo, se han visto numerosos videos en redes sociales, en Cárdenas se vio un video donde arrestan a una persona, le disparan en su casa. Entonces, ahora lo que se está viendo es la represión en todo su espectro. Pero todavía, según mi entendimiento, se están reportando diferentes protestas en La Habana, en diferentes lugares espontáneas vinculadas a las tiendas monedas libremente convertidas. Claro que es un aparato represivo que lleva 62 años, sabe cómo reprimir una manifestación. Lo más importante es que este 11 de julio se despierte esa cultura de la rebeldía que había estado dormida por mucho tiempo. O sea, que la única forma que ellos pueden ahora permanecer en el poder es usando la fuerza en sus vías más extremas. Claro. Esteban, nosotros en Venezuela, como venezolanos, hemos participado, hemos estado, hemos visto incluso manifestaciones. Que el pueblo cubano celebraba con nosotros aquí y nos motivaba cuando perdíamos la esperanza. Decían, tienen una gran oportunidad cuando estaban esos estudiantes, cuando había ese clímax que pareciera que arrinconaba a la dictadura de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez Frías. Porque también hubo protestas masivas contra el fallecido dictador. ¿Cuál es la diferencia entre esas movilizaciones que desafortunadamente se apagaron en algún momento o las apagaron, quiero tu análisis, y la que está ocurriendo en Cuba? Sí, Alejandro. Bueno, gracias por la invitación y saludos a los que nos participan, Alejandro y a Michael. La diferencia es muy grande y te explico porque en el 2002 en Venezuela había un liderazgo claro que lo encabezaba aquella, lo que es la obra Lamut. Había, todos los días se leía un parte de guerra que lo leía o Juan Fernández o Carlos Fernández o nuestro gran amigo Carlos Ortega. Y había una fecha de caducación. Y esa fecha fue el 11 de abril cuando se logró, se llamó a la toma de Miraflores y hubo un enfrentamiento que llevó a la salida de Hugo Chávez. Después se cometieron unos errores que, bueno, quedan para la historia y Chávez retoma el poder. Pero sí había un objetivo claro. Esta es una rebelión popular, muy valiente, pero carece de un liderazgo tanto interno como externo fuera de Cuba. Y no tiene un tiempo, no hay una fecha de caducación, no hay un objetivo claro. El objetivo es la libertad. Pero espérate, espérate. El objetivo es la libertad, pero tú tienes que tener otros objetivos que son tácticos, que son objetivos muy claros. Y ahí viene una gran responsabilidad de la comunidad internacional y sobre todo, que es lo que más me importa decir en este programa, que todos estos políticos que tienen origen cubanos, como son de Desbombelein, de Díaz Valar, Marcos Rubio, Cruz, tienen una gran responsabilidad. Porque yo entiendo que en los 60, cuando hubo la crisis de los misiles, que hubo un acuerdo entre Nikita Kuchov y Kennedy, había un acuerdo global por un tema de las armas nucleares. Inclusive, aquí hay un historiador que nos lo puede ratificar, que en la crisis de octubre del 2002, Fidel Castro, en su locura, en su demencia, le piden una carta privada a Nikita Kuchov que bombardee con un arma nuclear a los Estados Unidos. Eso se ha cambiado a través de la historia. Hay un acuerdo, pero como los rusos no respetan el acuerdo, porque vemos como Putin se quedó con Crimea, sacó a punta de mira a Ucrania, y entonces los Estados Unidos respetan los acuerdos de orden global, pero los rusos no los respetan. Y Cuba, queramos o no, es una isla vital para la seguridad del continente. Pero además, no es un tema de seguridad, es una necesidad del pueblo cubano su libertad. No puede ser que a 96 millas todavía estos políticos irresponsables, como vi la declaración de Bob Meléndez, que dice, no, es que ni siquiera los gobiernos republicanos han pensado invadir militarmente cubanos. ¿Qué quieren que hagan? Que el pueblo con palos y piedras se libere de un régimen que anda con fusil y ama. La declaración de Bob Meléndez apunta a seguir apoyando al pueblo cubano y no beneficiar. Alejandro, ¿qué apoyo? ¿Cómo sale un pueblo si no tiene petrecho, si no tiene inteligencia, si no tiene recursos, si no tiene internet, si no tiene nada? No puede ser tan irresponsable. ¿Qué clase de líder político es eso que se paran en la calle 8 de pegar grito y no le dan ningún respaldo al pueblo cubano material? Porque lo demás es paja, Alejandro. Es paja y gamelote. Y respeto tu punto de vista, sin embargo, quiero escuchar a Oscar Procedente, porque realmente hay un pueblo solo, hay una declaración de una comunidad internacional que ha sido un poco tibia, porque al final ya llevamos varios días y no sabemos realmente lo que está ocurriendo. Oscar Procedente, pero realmente cuál es el papel que debe jugar esa comunidad internacional que ya ha descrito, según su punto de vista, el estratega político Esteban Gervasi, qué debe hacer para apoyar a ese pueblo. Porque hay una cosa que sí es cierta de lo que dice Esteban Gervasi, hay una lucha, pero sin un liderazgo claro y sin un objetivo claro. Lo único es que se repite y está en el norte de todo el pueblo cubano es recuperar su libertad. Sí, antes que nada, buenas tardes a todo el equipo. Cuando hablaba recién, Michael, yo pensaba en un objetivo coyuntural. Eso es lo que creo que se refiere a él, que sí pasó en Venezuela y que no pasa en estos momentos en Cuba. Este objetivo viene de 60 años. El pueblo cubano necesita libertad hace 62 años. Lo que pasó en Venezuela hace poco tenía cierto objetivo, cierta persona, cierta oposición. En este caso es un pueblo que desbordó, creo que desde 1992, 94, por ahí en el maleconazo, que no pasa algo así. 94. 94, exactamente, 94 en el maleconazo. No pasa algo así. Y la comunidad internacional está un poco confundida. Hay que hacer una diferencia entre los gobiernos y los pueblos. Los pueblos hacen llegar a los gobiernos también. No hay que menospreciarlo, no hay que pensar nada más que en los dirigentes, sino que también hay que pensar en lo que piensan los pueblos. Y con este tema del bloqueo, el marketing izquierdista de poner al bloqueo como primera causa de esta molestia de los ciudadanos cubanos, hace que confunda la comunidad internacional. Los principales países de la región tendrían que dejar bien en claro esto. En el caso específico de Argentina, el presidente Fernández se desentendió, como se desentiende de todo, se desentiende de lo que pasa en el propio país. Imagínate cómo se va a desentender de Cuba y Venezuela. Pero el problema grande es que primero esto que pasó el 11 de julio, lo que hace es ventilar por primera vez. Es muy histórico, la verdad que es muy histórico esto que pasó. Es ventilar por primera vez. No es lo mismo que en el 94. Ahora hay redes sociales. En esa época no había. Entonces se potencia todo muchísimamente más. Mostrar que no hay libertad, mostrar que hay miseria y mostrar que quieren democracia. Eso la comunidad internacional, país por país, tiene que verlo. Primero es el paso ese, verlo. Después de ahí empezar a actuar. Porque si no tienen bien el diagnóstico, no pueden actuar. El diagnóstico hoy es en algunos lugares falso. No puede ser que el bloqueo se escuche como una palabra constante en diferentes programas de televisión de España, de Buenos Aires. Y de gobernantes como el de México, que señalan y responsabilizan esta crisis que está mal nombrado, ¿no? También porque no es un bloqueo, ¿no? Pero no entremos en esa. Entonces, primero hay que dar un diagnóstico. Este pueblo está oprimido hace 62 años por sus propias autoridades internas. Ese mensaje a la comunidad internacional va a hacer que de a poco se vayan sumando, como se sumaron en el caso de Venezuela, una gran decena de países. Apoyando lo que en ese momento era una oposición. Eso es lo que tiene que pasar ahora. De a poquito lo que pasa es que son cuatro días. Lo bueno de esto, Alejandro, Michael, Esteban, lo bueno de esto es que yo pensé que a los dos o tres días iba a pasar como suele pasar a veces, que sale una cantidad de personas y después los reprimen, les cortan internet y esto se cae. No creo que sea así. Yo creo que esto da para más. Y tengo mucha esperanza, vos sabés, Alejandro, lo que soy muy a veces pesimista o optimista, muy informado, que en este caso tengo muchas esperanzas de que haya un quiebre en todo esto en un futuro no tan mediato. Totalmente. Mira, hemos escuchado a Esteban Gervase con una posición clara y firme desde su punto de vista. A Oscar Procedente, igualmente, Michael, te he visto observando minuciosamente los puntos y era lo que quería lograr en este espacio. Tú, como cubano, tú vives en Canadá, sigues muy de cerca lo que es la defensa de los derechos humanos. ¿Qué recoges o qué puedes sumar en positivo para lo que es esta rebelión civil del pueblo cubano de lo que han dicho el resto de los panelistas? ¿Y qué hay de verdad o qué hay de mentira o qué podemos desechar y con qué podemos quedarnos? Yo pienso, escuchando a Oscar, que es muy importante, y también escuchando a Esteban, porque hay una diferencia entre Cuba y Venezuela. Venezuela lleva 20 años en una dictadura, una cúpula de poder mafiosa, bueno, pero Cuba lleva 62 años de totalitarismo, más 8 del gobierno de Batista, que fue una dictadura, y más todo este tiempo de totalitarismo. Entonces, que en Cuba haya un despertar de esa cultura de la rebeldía es un acontecimiento importante. En Cuba las cosas son diferentes. La comunidad internacional le ha dado muy poco apoyo a la causa de la libertad de Cuba. Entonces, ahora que salga la gente a la calle empieza a derrumbar esos mitos. Es que en Cuba, por ejemplo, hay mucha gente en el mundo que apoya la libertad, la apoya en Venezuela, la cual yo la apoyo, los venezolanos los admiro profundamente, apoyan Bielorrusia, pero en Cuba no. Hay muchas personas que se dicen liberales en Canadá y en otros lados, que te dicen que apoyan la libertad en muchos lugares, pero cuando se trata de Cuba, de pronto es un caso diferente. Entonces, yo pienso que al salir la gente a la calle, al despertarse esa cultura de la rebeldía por las redes sociales, por esa dinámica de los teléfonos, por las denuncias que la gente envía, bueno, por todos esos factores, la comunidad internacional va a empezar a reestructurar sus políticas hacia Cuba. En términos de que se derrumba el mito, eso que vendía el régimen cubano, de que se apoyaba al pueblo, de que tenía el apoyo del pueblo cubano, pues todo eso se derrumba en estos momentos. Yo siempre apoyo la solución pacífica, pienso como activista, y ahí, bueno, tengo una discrepancia con colega Esteban, que la intervención militar en el mundo en el que vivimos no es viable, y como activista de los derechos humanos en eso. Antes de pasar a Esteban y a la contraparte de esa posición, yo lo discutía también personalmente en mi hogar, y mi esposa me decía, la solución debe venir de adentro, y yo le decía, pero ¿cómo nos defendemos los venezolanos y los cubanos, ciudadanos de a pie, de un régimen que está armado, que tiene la violencia? Entonces, ella me explicaba, pero es que tiene que empezar de adentro, tiene que impresionar de adentro. Entonces, cuando oigo tu posición pacífica, yo digo que esto pudiera entonces prolongarse, ser un evento desde mi punto de vista. Y te pregunto a ti si realmente no crees que esa lucha con piedras, piedras de una cuba que se está cayendo a pedazos, va a poder contra la represión de los boinas negras, de las avispas negras, de todo ese conglomerado de terror que controla la dictadura dentro de la isla. Yo pienso que sí. Te voy a decir por qué yo creo eso. Primero, porque el régimen cubano nunca ha enfrentado la gran protesta masiva. Empieza esta y vendrán otras. Ellos nunca han enfrentado esa prueba de fuego. Ellos están acostumbrados a decir que la oposición eran unos grupúsculos. Bueno, ese grupo de personas que ellos decían pequeñas tuvo el poder de inspirar a muchísimas otras. Y ahí está el resultado del trabajo de la oposición en Cuba por muchos años. Entonces, ellos no están acostumbrados a esto que está pasando. Este despertar de esa cultura de rebelión va a cambiar la dinámica de ese sistema. Y creo que en Cuba, en la solución pacífica, no se han todavía usado todos los recursos que deberían usarse. Yo pienso que muchas dictaduras del mundo han cambiado pacíficamente. Todo el campo comunista cambió pacíficamente. Lo recuerdo en Europa. Esteban, pero fíjate, ¿será que Michael Lima tiene razón realmente? La solución es pacífica. Lo que pasa es que no va a ser hoy, mañana, pasado, mañana, o la semana que viene, o el mes que viene. ¿Pudiera ser tú como estratega político? Mira, hay un statement que yo sigo mucho a finales del siglo pasado y los 21 años que llevamos este siglo, que todas las dictaduras que llegan por la fuerza salen solo por la fuerza. Y lo vimos desde la primavera árabe, cuando al final el pueblo salió alrededor del día, pero tuvieron que actuar los militares. Lo vimos en Libia, lo hemos visto en muchos países, donde, en la misma Ucrania, creo que fue en el 2014, cuando hubo esa rebelión en Ucrania. Y siempre al final es una lucha armada donde hay una posición de fuerza, o los militares se voltean, o el pueblo toma las armas y viene ese golpe. En el caso de Venezuela, que lo puedo hablar porque soy venezolano y lo viví en pleno, en Venezuela ha habido intentos de todas las formas de una salida pacífica y es imposible. Primero porque eso es un narco régimen. Y en el caso de Cuba, que es el padre de todas estas criaturas, que son 62 años donde se hacen acuerdos con la FARC, con el ELN, se utilizan los grandes carteles del narcotráfico, utilizan a la isla. Es un poder realmente bélico, que lo tenemos que entender. Yo no estoy pidiendo que a Cuba un tercer país lo invada. Lo que sí estoy diciendo es que al pueblo hay que darle todo el apoyo para que tenga una fuerza. ¿Cómo llegó Fidel Castro a Cuba? Por la fuerza. ¿Quién le dio apoyo en aquel momento? Los Estados Unidos se puso una venda en los dos y dijo, vamos a armar este señor. Y le dio una cantidad de pertrecho y le dio todas las facilidades para armar una lucha contra Batita, que en ese momento también era una dictadura. Estoy de acuerdo con Michael. Pero en Cuba, tú no puedes tener un pueblo que apenas sale a la calle. Yo puse un video hace tres días en las redes sociales como sacan un niño fuera de la casa y le dan dos tiros en la cabeza. Y eso lo vemos todos los días. En Cuba habrá ahorita cientos desaparecidos, que nunca sabremos su destino. ¿Cuántos cubanos nos han dejado? Porque a mí me da risa cuando la gente dice, no, que el pueblo cubano no ha hecho nada. ¿Cómo que no ha hecho nada? El pueblo cubano es uno de los pueblos más bravivos que yo conozco en el planeta Tierra. Son 62 años recibiendo palos y sin ningún gobierno, porque no tiene que intervenir. Y fíjate, Esteban, para completar esa idea de lo que he recogido yo en la cobertura en las calles aquí en el exilio de la diáspora cubana, la juventud también está aclamando porque todo el mundo pensaba, no, se acomodaron. Ese punto es vital, lo que tú querías decir, porque esto es una nueva generación. La generación que está en la calle nació en la dictadura de los Castro. La generación que está protestando, que yo la veo en los videos, que sale aquí inclusive en Miami, que todo el mundo dice, no, que los cubanos ya se adaptaron a que son tercera generación, cuarta generación en Florida. Están protestando. La gente, la libertad es un derecho natural. Es intrínseco la genética del ser humano. Todo ser humano quiere la libertad. Eso no es un dogma filosófico, no es un dogma que te lo enseñen en la escuela. Todo hombre quiere ser libre. Todo hombre necesita respirar con menos. La gran lección que nos está enseñando el bravío pueblo cubano con esta rebelión social. Oscar, hay elementos que para mí son importantes. La juventud. Después de 62 años, además hay otra cosa que, como periodista, observo, y yo creo que tú igualmente, nadie se acostumbra a vivir sin libertad. Por más que pasen los años, por más que pase prácticamente toda la vida. Ahora... Están en libertad, vivieron en libertad la mayoría de estas personas que salieron, sin libertad, quisiera decir. Pero la mayoría, los jóvenes nacieron en ese, como decía Esteban, nacieron en un sistema, pero están clamando por libertad. Por supuesto. Por supuesto. Lo que quiero decirte, Alejandro, recién cuando hablabas de, al principio, cuando hablabas de la diferencia entre un ejército y otro, vamos a llamarlo así, los totalitaristas de un lado y el pueblo del otro. Vos hablabas de una diferencia. Las guerras han cambiado. Globalmente las guerras han cambiado. No se pelea más como el ejército romano o como en la Segunda Guerra Mundial. Un gobierno, no hace falta que 100 ciudadanos tengan más AK-47 que el gobierno de Raúl Castro o el gobierno cubano. O sea, no hay que verlo de esa perspectiva. No va a ser una guerra cuerpo contra cuerpo como quiso plantearla, en este caso, el irresponsable de Díaz-Canel. Porque plantear que vayan a reprimir es crear una guerra ahí. Ese campo de batalla a esta gente no le sirve. Hay diferentes motivos, hay diferentes formas. Hoy en día, un virus puso de rodillas a todo el mundo. Hay diferentes formas para voltear a un gobierno. Vos sabés que yo estoy, y pienso en lo mismo que Michael respecto a que un gobierno que entra por la fuerza no va a salir de otra manera que no sea por la fuerza. No, no, Esteban, porque Michael es pacifista. Perdón, Esteban, perdón. Entonces, sí, no, todos somos pacifistas, pero llega un momento que hay un límite. ¿A quién le gusta que haya un muerto en el mundo? A nadie le gusta. A nadie le gusta la violencia, la guerra. Pero en este caso, esta gente va a permanecer durante 62 años más. Tengo mucha esperanza, porque esta gente joven, 30 años, yo he escuchado un montón de testimonios, hemos entrevistado personas que no conocen lo que es una elección, porque con un solo partido, no conocen lo que es una democracia, pero ahora, con las redes sociales y con la internet, más que las redes sociales, porque los medios, esto no es una red social, esto es un medio que está llegando a todo el mundo, a todos lados. Entonces, hay formas y estrategias que pueden llegar a voltear este gobierno, no por algo, ya largan medidas enseguida de perdón de impuestos, medidas económicas, ciertas cosas para calmar al pueblo. O sea, no están tan tranquilos como podían estar antes. Están un poquito asustados. Entonces, hay que ver, el tema es plantear, no un gobierno extranjero, no la invasión de Estados Unidos. Además, Estados Unidos, no sé qué le puede interesar de Cuba hoy por hoy, sinceramente. No sé qué le puede interesar de Cuba hoy por hoy para arriesgarse a meterse en un problema con otro país, con otro país, que hoy por hoy yo no le veo algo que les interese a ellos más que la seguridad de la región. Pero comercialmente, económicamente, yo no veo algo fundamental para que se metan en este lío. No se metieron con Venezuela como tenían que haberse metido y no se van a meter con este lío. Entonces, en manos del pueblo está esto. Y no lo veamos en la guerra desde el punto de vista arcaico. Mirámosla en la guerra desde el punto de vista de hoy. Creo que esto es una guerra, no tengan miedo de decir una guerra entre dos bandos. Un bando que quiere libertad y un bando que es opresor. Así de simple. Tenemos que verlo de una vez por todas como se tiene que decir, con las palabras justas. Una guerra entre un pueblo y un gobierno. Sí, yo quiero agregar algo de lo que acaba de decir Oscar, porque esto es una guerra de última generación, lo que llaman de cuarta generación. De hecho, Google tiene un sistema de globos geostáticos que permiten llevar internet sobre la isla como lo hizo en Puerto Rico, lo ha hecho en Bolivia, lo hizo en Siria. Son unos globos que se quedan flotando y le dan a cobertura, porque sin comunicación esto es una guerra perdida. Eso es un punto primero. Pero además hay un argumento que usó ya en la mesa redonda Díaz-Canel, que tuvo que tomar algunas medidas de apertura donde permitió a que alimentos y medicinas se abrieran. el mismo desmonta el argumento del bloqueo, Alejandro. Frente a un amplio rechazo del propio cubano. Claro, claro, pero fíjate, cuando el argumento más fuerte de la comunidad internacional y de ellos ha sido que hay un bloqueo por parte de Estados Unidos, ellos mismos desmontan cuando dicen ahora abrimos para que todo el mundo traiga lo que sea. A los cubanos nunca se les ha prohibido llevar nada a la isla por parte de la Unión Europea o Estados Unidos o de ningún país latinoamericano. El problema es que Cuba ha restringido, restringe todo, se queda con el monopolio del dinero, el monopolio del euro, del dólar, con el turismo, con la empresa. Entonces, es un argumento que ha sido mal planteado y además ha habido un acuerdo, una complejidad, como lo dice Michael, de la comunidad internacional permanentemente para utilizar a la isla como un centro de operaciones, de un equilibrio entre los gobiernos centro-democráticos, de izquierda más centristas con la isla que es más radical. Por eso es que el pacto de Juan Manuel Santo que le llevó un premio Nobel de la paz se hizo en La Habana. Y así yo te puedo nombrar a través de la historia una cantidad de hechos. Cuando Fidel Castro, que yo lo vi en Venezuela, no una vez sino dos veces, llegaba a Venezuela y era una figura que se fascinaba. Los papas, los reyes, los presidentes, todo el mundo, los periodistas, todo el mundo se ha aprovechado de Cuba. Ya basta porque además los políticos, sobre todo en la Florida donde nosotros vivimos, los políticos de origen latino, sean cubanos, colombianos, se han chuleado. Esa es la palabra más fuerte que puedo conseguir. Se han chulado y han hecho sus campañas para ser electos como candidatos en el Congreso, en el Senado, con la miseria y el dolor del pueblo cubano. Y eso basta ya. Aquí hay academias, Alejandro, periodistas, canales de televisión, productores. Aquí todo el mundo ha vivido la miseria del pueblo cubano. Ya basta que sea el tema... Espera que me quedan tres minuticos del tema, pero quiero preguntarle a Michael, que es el cubano y es el que nos puede dar eso. ¿Es cierto lo que está diciendo Esteban Gervasi? Ya basta, Michael, basta de tanto de esto, de vivir del cuento... Es fea la expresión, disculpe. Vivir del cuento, Alejandro, yo lo digo. No lo digas tú, lo digo yo. Yo pienso que sí, concuerdo con Esteban en que la comunidad internacional, esa por ejemplo, Canadá, donde vivo yo, el primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, él acaba de sacar un statement hace unos días donde dice que él es amigo del pueblo de Cuba, pero no condena la represión. Entonces yo le pregunto al primer ministro del Canadá, ¿cómo uno puede ser amigo de alguien y no condenar cuando lo reprimen, lo golpean, lo arrestan? La comunidad internacional tiene que jugar un papel, no puede hablar de Cuba en ambigüedades, ni decir que Cuba es diferente al resto del mundo, no. Los cubanos, como decía Osvaldo Payá, tenemos derecho a los derechos y la comunidad internacional debe entender que el pueblo cubano el 11 de julio no estaba pidiendo aspirina, estaba pidiendo libertad, porque ese sistema, ese comunismo es el generador de toda esa pobreza y de toda esa opresión que ocurre en Cuba. Entonces sin duda el pueblo hace su rol, sale a las calles, pero si la comunidad internacional mira a otro lado y quiere justificar lo que pasa en Cuba, entonces claro que ese movimiento no va a ser exitoso. Los movimientos por la democracia necesitan esa legitimidad, ese apoyo de gobiernos democráticos, de instituciones como las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Consejo de la Transición recién sacó un comunicado pidiendo a la alta comisionada de la ONU pronunciarse en el tema de Cuba aclarificando de que es una rebelión por la libertad de Cuba diciendo a la comunidad internacional que condene a Díaz-Canel que está llamando a la violencia como hizo el carnicero de Bosnia en la década de los 90. Es importante esos pronunciamientos de la comunidad internacional. Maestro, utilizando una red social como Twitter porque tú ves que Twitter bloquea a personas que nos gusten o no como Trump o otros líderes políticos a nivel del mundo pero no condena a estos tiranos a la represión a su propio pueblo. Me quedan 30 segundos pero quiero aprovecharlo entre Esteban y Oscar Procedente que le manden un mensaje al pueblo cubano. Ese pueblo cubano si este programa sortea el bloqueo que realmente tiene la dictadura para el pueblo para que esté enterado de lo que está ocurriendo. ¿Qué le diría? Comienzo contigo Oscar Procedente ya tienes 20 y 20. Sí, que tengan esperanza que nosotros tenemos la obligación de enseñarle al mundo de mostrarle al mundo el motivo de sus protestas dejar bien en claro por lo que protestan que nosotros tenemos que hacer como periodistas y como medios todo lo posible para que se sepa y a partir de que se sepa se comience a actuar para que ellos tengan su libertad que tengan esperanza que este momento creo que es clave para que estemos ayudando a los aires. Mi mensaje va a la Comunidad Europea sobre todo países como España que han aprovechado turismo sexual en la isla que se han chuliado como digo yo popularmente al pueblo cubano a países como Canadá a los políticos norteamericanos que han vivido a los productores a toda esta gente que ha vivido de 62 años de una narrativa y se han hecho rico en el exilio y no han ayudado al pueblo cubano que hoy pide libertad y al pueblo cubano que sigue en la calle. Y tú Michael termino contigo te regalo 10 segundos. Hoy día más orgulloso que nunca de ser cubano creo que los cubanos hemos aprendido en el exilio que si los cubanos no hacemos nada por Cuba nadie más lo hará pero en Canadá seguiré pidiéndole al gobierno y este sábado nos vamos a Ottawa frente a la residencia del primer ministro a pedirle para que escuche desde ahí de que queremos libertad que apoye que el gobierno de Canadá se pronunce por la libertad de Cuba y condene la represión si es amigo de Cuba que condene a todo eso que reprime a sus amigos. Muchísimas gracias a los tres Oscar Posedente a Esteban Gervasi a Michael Lima Cuadra un gran programa analizando lo que se está viviendo en la isla de Cuba con esta rebelión social inédita espontánea y que estamos observando muy de cerca. Ustedes gracias por habernos acompañado. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. ¡ihau! ¡ihau! ¡ihau!